Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos de nuevo a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy quiero hablarles un poco de lo que yo considero que se debe hacer en materia ambiental después de la cuarentena del COVID-19. Comenzamos. Bien, primero que todo quiero decirles que en esta etapa de cuarentena que estamos viviendo en casi todos los países del mundo debe servirnos como una etapa de reflexión para mirar cuáles son nuestros comportamientos ambientales. Por ejemplo, no todos tienen la posibilidad de disfrutar de un espacio natural cerca de su hogar como lo tengo yo, como este espacio que les muestro aquí a mis espaldas. Y una de las primeras cosas que debemos hacer es fortalecer esas estructuras ecológicas que hay en las regiones, en las ciudades, en los países, para que la gente tenga estos espacios de esparcimiento, estos sitios de recreación que además es uno de los componentes fundamentales de la salud mental. También es claro que debemos mantener medidas en contra de la contaminación como lo hacemos aquí en Colombia y en otros países con respecto a la restricción de circulación de vehículos, lo que aquí en Colombia conocemos como el pico y placa, porque hay voces que dicen que debemos levantarlo para reactivar la economía. Pero si la contaminación atmosférica aumenta, eso puede conllevar a que seamos más vulnerables, no solo al COVID-19, sino a otros virus y muchas otras enfermedades. Aunque suene como una medida administrativa, el hecho de hacer descentralización va a ayudar en materia ambiental muchísimo al planeta. Si, por ejemplo, los empleos producidos en una ciudad o región son ocupados exclusivamente por personas que viven en esa ciudad o región, vamos a evitar muchos desplazamientos, como por ejemplo pasa en algunas localidades de Bogotá, en que personas que viven en el norte trabajan en el extremo sur y personas que viven en el extremo sur trabajan en el occidente o en el oriente o en el norte, haciendo desplazamientos de 2 y hasta 3 horas hasta sus trabajos y de retorno hacia sus viviendas. Eso evitará también la congestión, evitará la contaminación y evitará el consumo de combustibles fósiles de gran manera, porque podremos incluso desplazarnos en medios alternativos como las bicicletas, las patinetas o incluso caminando, que como ya saben, es benéfico para nuestra salud. Otra de las medidas importantes que tenemos que tener en cuenta a nivel ambiental después de la cuarentena del COVID-19 es que debemos empezar a concienciarnos acerca del uso de nuestros recursos. Por ejemplo, un uso eficiente del agua en personas que por ejemplo tengan terrazas, balcones, patios o incluso algunos grandes ventanales disponibles pueden tomar como elección recoger agua lluvia, que puede servir para evitar descargas de agua en los inodoros, lavado de pisos, lavado de carros, bicicletas y para usarla como agua de riego en los cultivos que podamos hacer. Hay muchas técnicas como el Windows Farming, como las siembras verticales que nos pueden permitir producir pequeñas cosas en casa, sin necesidad de que estemos pensando en que tenemos que producir todo lo que consumimos en nuestros hogares, pero que van a ayudar a que por ejemplo disminuyamos los volúmenes de transporte. Otra, como les había dicho, son las compras locales. Si empezamos a comprar, o como lo han hecho en algunos municipios o regiones, a truequear productos con otras personas, también disminuirán los niveles de consumo, de empacado y por ende el uso de plásticos que terminan por ejemplo contaminando nuestras fuentes hídricas. También quiero dejarles una reflexión acerca de cuáles son nuestras costumbres y qué podemos hacer para mejorar la calidad del ambiente. ¿Estamos haciendo lo correcto en materia de consumo? ¿Estamos tomando las medidas necesarias en nuestro hogar para evitar la contaminación? Muchas de esas pequeñas acciones que hacemos en el día a día, como la comida que compramos, cómo nos transportamos y otras cosas que no tenemos en cuenta o sobre las que no nos paramos a reflexionar, son cosas que realmente al sumar los miles y miles de millones de personas que hay en el planeta, empiezan a hacer un gran cambio y un gran daño al planeta. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me despido dejándoles esta hermosa y tranquila panorámica de este parque, llamado Cantarrana, en el sur de la ciudad. Espero que los consejos y consideraciones que he dejado hoy les hayan servido y que los ayuden a reflexionar acerca de nuestro comportamiento ambiental. Y les voy a dejar en los comentarios, en el comentario fijado, un link hacia el podcast Amando la Vida, que les recomiendo que escuchen, y en el que en su segunda temporada realizamos una entrevista con la periodista que dirige este espacio, que se llama Liti Mamián. Suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.